Entonces ahora la siguiente tarea les quería mostrar una aplicación que les permite editar las fotografías, ¿cierto? Esto es una pequeña introducción, la aplicación es muy grande, de paso los invito a la próxima charla que van a tener es sobre aplicaciones de edición de fotografía, ahí van a profundizar y les van a mostrar más fotografías, pero es esta que se llama Snatsy, que es de Google, es una aplicación que pueden descargar desde Android o desde iPhone, gratuita, que tiene muchas herramientas, está muy bien planificada, y así ubicamos la mejor herramienta hasta el momento para la edición de las fotografías tomadas desde el celular. Entonces ustedes la descargan desde el App Store o desde la tienda de Google y este, digamos, es el escenario que les presento. Abrir una fotografía o este más que le da a uno la posibilidad de traer las fotografías del carrete que tiene la cámara. Entonces, como ven, yo tengo expuestos, aquí están las fotografías que acabamos de hacer, ¿cierto? Yo aquí les voy a hacer una edición a algunas de las fotos, por ejemplo esta, la selecciono, y básicamente funciona, es muy sencilla, ¿cierto? Si yo desplazo el dedo para arriba, si hago dos toques, digamos, me hace un zoom. Tienen abajo, perdón, estilos, herramientas y exportar. Entonces nosotros nos vamos a ir a herramientas y aquí les va a presentar todas las características que tiene esta herramienta. Es enorme, por eso digo que es una pequeña introducción, pero les invito a que la exploren. Bueno, hay infinidad de herramientas, entonces esta me pareció muy fácil de usar y mucho de los resultados. Digamos, ingreso al primer ícono que dice perfeccionar imagen, ¿cierto? Y entonces yo puedo, a medida que desplazo el dedo para arriba, me sale un menú, ¿cierto? O para abajo, ¿cierto? Puedo hacer como el scroll o mover hacia arriba y hacia abajo. Y digamos, digo, bueno, yo quiero editar el brillo. Está muy fuerte el brillo. Lo selecciono y moviéndome de manera horizontal sobre la pantalla con el dedo, puedo trabajar en temas de bajarle el brillo o subirlo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir sobre esta fotografía qué brillo le quiero dejar. Entonces digo, bueno, por ahí le falta un poquito de luz, la controlo ahí, luego muevo el dedo hacia arriba, le voy a mirar el contraste. Está muy saturada, no está tan saturada. Entonces, mire qué contraste están generando los objetos. Yo los invito a que exageren estas herramientas, porque no pasa nada. Simplemente pueden ver qué es lo que pasa cuando se mueven para arriba para que entiendan qué es lo que está haciendo y así mismo puedan tomar la mejor decisión sobre la calidad de edición que están haciendo. Listo. Entonces ahí, saturación. Como les comentaba, está el tema ahora muy en auge de desaturar un poco las fotos. Eso quiere decir como que medio opacarlas un poquito. No es dejarlas muertas, pues, al extremo, que parece casi un ángulo y negro, pero sí es bajar un poco la saturación del color para que se resalten estos, digamos, como colores pasteles. Entonces, aquí está el tema de sombras que por ahí preguntaba. ¿Puedo hacer un ejercicio? Mira, aquí te permite editar. Si tienes muchas o pocas sombras, voy a exagerarlo para que lo vean. Aquí está haciendo muy fuerte. Y aquí, si ustedes ven las sombras de los productos, se desaparecen un poco. En este caso, como les comentaba, como hicimos la fotografía en un espacio interior que tienen unas luces de estas leyes de encima, pues, nos generó este efecto. Pero si ustedes trabajan con lo natural, esto se va a difuminar mucho más. Entonces, bueno, puedo decir qué tanto quiero de sombras. Y listo. Digamos eso por ese lado. Ahora me puedo ir otra vez al mismo... Aplico con el chulito. Aplico los cambios que acabo de realizar. Vuelvo y entro a la herramienta. Y aquí tengo infinidad de cosas que pueden trabajar. Como, por ejemplo, el balance de blancos. Y una fotografía así tenía un fondo muy claro. Y hay un contraste muy alto. Entonces, pueden bajar el blanco. Pueden recortar la imagen. Que hablábamos de esto. Si la poníamos horizontal, si la poníamos vertical. Aquí ustedes pueden reencuadrar toda la imagen. ¿Cierto? Podemos volver esto un cuadrado. Decir qué tanto queremos que salga. Este tema de recortar la imagen, pues, es una herramienta útil. Pero hay que tener mucho cuidado cuando van a recortar. Porque puede perder. En vez de ganar, pueden embarrarla. Si no, digamos, si no hacen un trabajo, si no hacen como de composición. Si yo recorto acá, siento que ahí pierde un poco la fotografía y la información. Lo mejor es como hacer los ejercicios de recorte, pero muy juiciosamente. Este, arriba, en la parte superior derecha, hay una, como dos hojitas con una flechita para atrás. Eso significa que deshacer el paso que acabo de realizar. Si hice algo que no me gustó, lo puedo trabajar ahí. ¿Qué otra cosa les puedo contar de la herramienta? La perspectiva. A veces, de pronto, uno estaba temblando mucho o no tiene como tan interiorizado el manejo de la cámara. Entonces, la foto puede quedar tosida. Entonces, esta herramienta nos permite como mejorar o corregir la perspectiva del objeto. Hay que tener cuidado porque, como se dan cuenta, pues, la deforma también, ¿no? Entonces, es para hacer unas correcciones mínimas si no logramos hacer la foto de una manera 100% vertical. Bueno, miren, por ejemplo, esto, esto me podrá, así como un tema de resplandor, ¿sí? Sobre el objeto, como que lo, esto es como si tuviera un desenfoque. Ahí, bueno, tienen miles de herramientas que pueden revisar acá para trabajar. Muy chévere, el contraste tonal, los que preguntaban acerca del, de los tonos de RGB. Entonces, mira, yo puedo, siempre el ejercicio es hacia arriba y hacia abajo, me muestro las herramientas y hacia los lados aplico esa herramienta que seleccione. Entonces, digamos aquí, los que preguntaban sobre el RGB, entonces yo puedo decir tonos altos. Entonces, quiero disimulir o aumentar los tonos. O, por ejemplo, tonos medios. Este ya es muy al detalle, muy al detalle. No sé si lo alcancen a apreciar, pero empieza como no a mejorar. Ya son muy puntuales de la fotografía. ¿Sí? Como empezar a jugar con las herramientas que les permite. Las herramientas que tiene la aplicación. Y, bueno, digamos que creo que pueden, la invitación es un poco que sigan explorando desde ahí. Esta otra herramienta lo que tiene muy chévere es que yo puedo decidir inmediatamente compartirla, ¿sí? Que es lo que en últimas nos da la inmediatez. Yo puedo tomar la fotografía de mi anillo o saqué mi producto al exterior y puedo trabajar con eso. Entonces, voy a hacer la foto para Instagram y decido publicarla. La selecciono y acá me da en exportar. Yo tengo la opción de compartirla directamente. El genera todas las capas que he hecho y la puedo compartir por WhatsApp, la puedo compartir en Instagram, la puedo poner en Facebook. Ya ustedes decían cuál es la red. Hay una recomendación que les quería dar por último y es cuando ustedes comparten imágenes a través de WhatsApp. WhatsApp es una herramienta que les permite, por ejemplo, si ustedes son de los que venden a través de WhatsApp, muchas veces uno envía fotografías del producto, ¿cierto? O si ustedes quieren compartir catálogos del producto para que los muestren en otro lugar en donde ustedes no pueden estar. Un tema de buenas prácticas con WhatsApp es que WhatsApp es una herramienta que le baja la calidad a las fotografías tremendamente. Entonces, pues, si la intención es simplemente compartir una foto para que un posible cliente la vea, no hay ningún problema. Pero si ustedes por ahí quieren enviar una selección de fotografías que tienen a alguien que va a utilizarlas para exponerlas en un lugar o para mostrarlas, es mejor de otra manera vía correo electrónico o con el drive que, pues, aprovecho y les digo, los que no estuvieron en la charla de herramientas de Google, les permite compartir esas imágenes sin perder la calidad. Gracias por ver el video.